Es triste, te fuiste, pero nací más, no sumiste Tuviste siempre la última palabra y me dijiste Recuerda lo que siempre me escribiste Es triste que tu corazón duele Te canto esta canción, aunque sé que eso duele Eres de esas personas que ya no quedan Me duele escribiste esto, aunque me dé pena Somos fuertes, pero no nos hacemos la idea Del poder verte, la verdad, yo aquí quiero tenerte Es triste que tus últimas palabras hayan sido Más vale morir con dignidad que morir hundido 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 Es triste, te fuiste, pero nací más, no sumiste Tuviste siempre la última palabra y me dijiste Recuerda lo que siempre me escribiste Es triste que tu corazón duele Te canto esta canción, aunque sé que eso duele Eres de esas personas que ya no quedan Me duele escribiste esto, aunque me dé pena Más vale morir con dignidad que morir Más vale morir con dignidad que morir hundido 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 Más vale morir con dignidad que morir hundido